Gracias Presidente, no quiero extenderme en el contenido específico del proyecto, ya lo ha dicho el Presidente de la Comisión, la Senadora que me antecedió. Creo que es importante sin lugar a duda esta iniciativa y saludo a sus autores, la Senadora Letelier, Lagos Pizarro, la Senadora Jimena Órdenes, por esta discusión. Creo que es importante definir que es una vergüenza, o es importante señalar que es una vergüenza y un escándalo que en el año 2019 estemos intentando poner fin o coto a las formas de violencia como estas. Es escandaloso que ni siquiera en el ámbito académico, en las universidades supuestas cunas del pensamiento crítico y formadoras de mentes que llevan adelante una generación de formación de profesionales y científicos del país, se tenga conciencia clara de la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Investigadoras, científicas, pensadoras, docentes, directivas, estudiantes, secretarias, funcionarias, han tenido que soportar por años la humillación, la vejación de hombres que a pesar de su formación profesional, señor Presidente, y de su labor académica, no son capaces de comprender a las mujeres que los rodean como un igual, como un otro tan digno de respeto como ellos. Ello envuelve dos fenómenos que hay que evidenciar. Uno, que se ha señalado aquí, que obviamente lo relata el proyecto, que es la violencia contra las mujeres. Pero el otro, que permite que exista esa mujer, es el abuso de poder. Y creo que eso es algo que no se puede tolerar. El artículo segundo del Código del Trabajo fue modificado el año 2005 para sancionar las conductas de acoso sexual. Se estableció que en las relaciones laborales debe haber un trato digno con las personas y se dijo que, entre otras conductas, el acoso sexual es una conducta indigna e injusta. Se señaló que es acoso sexual realizar una forma indebida por cualquier medio o requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Ya es ley de la República la ley contra el acoso sexual callejero. Sin embargo, este proyecto de ley viene a demostrar vergonzosamente que el abuso sexual se sigue considerando como una conducta normal. Que la violencia contra la mujer sigue instalada en las mentes de muchos hombres como un hecho natural, permitido al punto que se han presentado proyectos de ley por cada ámbito de relación en el que interactúan hombres y mujeres. Una iniciativa para volver a prescribir lo indebido e indigno de tal conducta. Y solo menciono las de la Cámara de Diputados. El Boletín 11.757-13 contra el acoso sexual en el ámbito educacional y laboral. El Boletín 11.801-07 para tipificar el delito de acoso o hostegamiento por medios informáticos. El Boletín 12.257-13 para exigir al empleador la elaboración de protocolos de prevención y protección de sus trabajadores frente al acoso laboral, sexual, perdón. Y en el Senado, los Boletines 11.907-17 sobre acoso sexual en general. El Boletín 11.926-29 contra acoso sexual en la actividad deportiva. Y finalmente el Boletín 12.412-11, el proyecto de ley sobre acoso sexual en las atenciones de salud. La verdad, Presidente, parece increíble que tengamos que legislar para que los hombres entiendan que hombres y mujeres somos iguales, que merecemos respeto y que no se pueda abusar del poder y mucho menos acosar sexualmente a las mujeres. Por eso voto entusiastamente a favor con las enmiendas que se le ha hecho en la discusión particular a este proyecto. Gracias por ver el video.